muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra epicarda aventura por las tierras de eldenring con bieru hola bieru hola bueno estamos en la presentación estamos en la mesa redonda y me estaba comentando antes de empezar que me encontró a este tío que yo no lo había visto aún y me dice una cosa no le he dicho nada pero pero te lo enseño vale y me dices tú que tengo que hacer porque deberíamos dejar en paz a estos entes que viven en la muerte y más aún se viste tras un barquero entre sus filas hostia te acuerdas que matamos a un tío que era un barquero y ahora me dice si hay un si quiero darle una o mostrarle una raíz mortuoria o no mostrársela qué hago dásela dásela si vos sólo se la enseña así bueno bueno otro insensato que no atiende a razones pero con gran habilidad para arrancar una raíz mortuoria te gustaría obtener la fuerza de las bestias y estás dispuesta a dar caza a aquellos que viven en la muerte y arrancárselas de la casa su raíz mortuoria te presentaría a curran el clérigo bestia yo tengo tratados que atender la vez desea que alguien me sustituya qué dices aceptamos y muy bien muéstrame tu mapa marcado un lugar es una puerta secreta y llevar hasta curran el clérigo bestia a verlo una marca roja es esto no y es eso luego vamos iremos vale vale sí vale ahora también me gustaría verlo antes de irnos porque me consta que esta de chica de aquí que es de las primeras que nos encontramos también tiene alguna historia con el herrero no sí sí vamos hablando con los dos y al final ella trabajará con él y de dos dedos vale ahora hablo con el herrero no sí y le hablo sobre ella sí cerca de roderica la muchacha que trajiste está de caída y apenas puede blandir una espada y hoy tiene un don para afinar espíritus cerca de las cadenas en sus piernas pobre puedo preguntarle no sí y ah un prisionero y ala pobre hombre tío eres un prisionero ala pobre ala A ver, y ahora hablo con ella otra vez, ¿no? Eh, sí. No, ya no. Ah, sí. Contar lo que dijo el herrero. El maestro Hugh que me enseñe. Ese es el herrero, ¿no? Sí. Vale. A ver, ¿ahora? Creo que ya estará. Sí, ¿no? Supongo que luego irá avanzando, ¿no? Cerca de Rodericka. Tutorizarás. O yo no le digo nada, que se lo diga ella. No sé, ¿cómo quieres? Que ella... Ah, mira, mira. Es lo que ella desea. No se lo cree el pobre. Qué tristeza, ¿no? De historia. A ver si ella... Ah, me acabaría, por si acaso. Vale, no, no. Ya no me deja hacer nada. Vale. Nos vamos. Eh... A ver. Mapa. Vamos primero... Ah, sí. Una cosa que quería hacer, pero ya por... Porque al principio del juego, que es aquí, me parece, me gustaría hacer el GPS que había al principio, que no lo hicimos en su momento. Espera, no. A esta hoguera, no. ¿No es el primer paso la que busqué? A la de arriba. Un poco más arriba. Eso. Esta, la iglesia. Ah, vale. Sí. Ok. Pues lo podemos hacer, ¿vale? Y luego ya... Podemos ir a ver la marca esta que nos ha dejado el desgraciado. Y... También me has dicho que deberíamos hacer un poco de minería, ¿no? Hay que ser minero. Un poco de Minecraft. Pues vamos. Así es. Y luego ya podremos seguir con el camino principal. Vale. Estoy llegando. Espero que vengas, compañera. No hay problema. Este comerciante lo hemos matado, el de aquí. Ya, es que no vende nada bueno, pero si quieres lo matamos. Pobrecillo. ¿Por qué no? No, un momento, hombre. Que quería comprarle algo. Es que ya no. La madre que te trajo. Esfera de Kale. Bueno, pues nada. La cota de maña que quería tomar por culo. Quería estas armaduras. Es feísima. Bueno, quería... Oye. Al final soy un clérigo. Bueno, vamos a buscarlo. A ver, ¿dónde anda este desgraciado? Aquí, aquí delante. Bueno, venga, por él. A ver si podemos, claro. Tíralo. Hostia. Vamos así. Te va a girar, ¿eh? Te va a girar, ¿no? Tonto Leonardo este. Así. Hombres de acción. Venga, agraciado. Baja ese de su montura, señor. Quita vida, ¿eh? ¿Pero que somos leones o huevones? Buah, pobrecillo. Le está cayendo, ¿eh? ¿Ya está? Aquí, aquí. Buah, pobrecillo. Buah, pobrecillo. Adiós. Centinela greste. A la 16. Venga, uno más que ha caído. Oh, qué guapa es la hacha, ¿eh? Ah, bueno, a la barda. Bonita, ¿eh? Bonita. A la barda del amigo. Vale, bien. Ya, ya me... A ver. Es muy grande, ¿eh? Sí, a ver. A la barda. No, no es tan o menos. Esta es la de Godric. Mira, esta es. Carga pesada. Hostia, está fuerte también, ¿eh? Me ve fuerte esta. Bonita. Bueno. Vale. Ya tenemos otra cosa. Y ahora podemos ir desde aquí. A ver, mapa, ¿no? Sí, bueno, vamos a la hoguera. Para subir de nivel. Creo que podemos... Claro, hostia, al haberlo matado. Claro, claro. Bueno, ha dado pocas. Bueno, pero... Yo estaba a poquitas de poder subir. No sé si sean suficientes. Sí, ha dado 10.000. Yo, seguro, entonces. Mira, perfecto. Mira, no te creas tampoco, ¿eh? Que voy muy sobrado. Eh... A ver. Pues subiremos, subiremos... Bah, una de vigor. Bien. Ya ahora ya va costando más subir de nivel, ¿eh? Ya estamos en las 10.000, ¿eh? Las que me piden. Bueno. Vale, pues vamos allá. Habíamos dicho, vamos a ver la marca de ese tío primero. ¿Te parece bien? Sí. ¿Te parece bien? Pues venga, vamos a la tercera iglesia. Y luego vamos a la mina, ¿no? Sí. Ya hay que ser minero. Vale. Yo sé dónde está eso. Ya lo he marcado, ¿eh? Ya lo he marcado. Ah, no hace falta. No, si está aquí al lado, por lo que parece. Mira. Lo que pasa es que debe estar arriba, ¿no? No, no, no. Está aquí abajo. Vale. Ah, vale. Vamos al portal. Miau. Ojo, ¿eh? Cuánto viaje nos estamos pegando, ¿eh? Venga. Ah, pero a ver, se carga muy rápido el juego, ¿eh? A pesar de ser un mundo abierto. Hostia. Ojo. Yo no me acercaría mucho a ese. Vale, que esto está vivo. Ojo. A ver. Permiso. Esas puertas pequeñitas. Made by Miyazaki. Ojo, santuario de la bestia. Ah, mira, ahí hay una. Perfecto. Una gracia. Bien. Y aquí habrá alguien con quien quiera hablar. Ah, es este, ¿no? A este le tenemos que dar las máscaras mortuorias. Eh, sí. Entregársela, ¿eh? Sí, sí, sí. Huelo la muerte. Ahora es que hace días que no nos luchamos. Ay, me tome con ella. No. Uf. Sin luz, tráeme más muerte. Te entregaré mis ojos y mis garras. Alimentame más. Tello, marca de garra. Eso es un talismán para usar milagros. Hostia, pues ese me podría ir bien a mí. Eh, si le damos más raíces... El ojo de bestia, perdona. Nos dará... ¿Sí? Si le entregamos raíces, nos dará algunos milagros. Vale, pues vámonos. A ver, desde aquí. Ahora, ¿dónde vamos? Bien, ¿has marcado algo tú? Eh, sí, la mina. Ah, no, sí, está ahí arriba. No me has marcado. Ah, mira, mira, mira. Vale, la que tengo más cercana es esta que da, ¿no? No, pero esta no. Hay que ir a la de abajo. ¿Esta aquí? Esta. Sí. Pues vámonos a la mina. Que necesitamos materiales. Porque yo ya la arma la necesito... Las piedras de nivel más 3. O sea, de nivel 3, me parece. ¿A qué nivel la tienes, la espada? Ah, más 6, puede ser. O más 5, a ver, ahora te lo digo. Sí. La tienes a más 6. Más 6, más 6. Pues tienes piedras de nivel 2. A ver. No, vale. No. ¿Son las de nivel 2 las que necesitas? Yo necesito de 2 y 3. Bueno, si pillo de 2, te paso las mías, ¿vale? Vale. Y tú si pillas alguna de 3 que te sobre también, Mayos. Vengamos. Aquí es donde estaban los enanitos calvos. Sí, pero luego los pasaron. No, no, vamos a pasar absolutamente de ellos. Y las langostas, no, por favor, las langostas, no. Vale, es por aquí, ¿no? Sí. Langostino Pescanova, no, gracias. ¿Dónde estás? Se voy a la marca. Ah, vale, 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 sí. No sé tú. No te veías. Me estoy yendo todo recto. Esto a veces da materiales. Vale. Hay que seguiros tratando esto, no es aquí. Pa-ra-pa-pa-ra-pam. ¿Qué? 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 A ver las campanas de San Juan. Serrina, serán, a ver. Ya llegamos. Uy, wow, mira bien un de esto. Vamos a romperlo. Espera, que aquí hay una gracia primero. Vale, pues sí, vamos a poner ahí. En la cueva hay una gracia. Vale, vale, entre la cueva. Por si nos mata o algo, ¿no? Vale. Uy. pero tío pero qué te pasa está ahí la graza bien vamos allá bueno vamos a hacer esto y hasta ahí luego ya lo pillaremos no será muy lejos estos son aquí están los duros a dos manos lo que guarda ahí en los huevos mira de forja 2 que bien no pero es de la blanca verdad porque son distintas también eso es para las armas especiales ah bueno vale también lo necesitaré más adelante como si hay alguna piedra por ahí en la pared no es mirado no así no había nada cristal agrietado eso no sé para qué sirve creo que es para la magia vale es mina de magia pero hay también cristales que es de los normales vale a ver vale Aquí hay una piedra Voy Vale, piedras de forja Dos, una Son las que necesitas tú, ¿no? Sí Antes de seguir por aquí Sí Ven aquí Voy Me encantan estas cosas, a mí ya lo sabes Se masca la tragedia Y saltar además Bien Ah, vale, que también tengo que saltar aquí Bueno, ya estoy ¿Tienes que coger impulso o no hace falta correr con carrerilla? En estos no No voy a pegar, ¿eh? ¿Y en este sí? No hace falta, creo Uy Dios Mira, de tres Uy, qué bueno Es la que necesito yo ¿Y saltó también? Sí No te joder Me cago en mi vida, ¿eh? Espero aquí No descanses en la hoguera Si es que Yo estos sitios a mí no me van nada ¿Sabes? Estoy muy malo en esto, yo Bueno, ya lo teníamos todo ¿Era todo? ¿Sí? Sí Ahora vuelve Bueno, no, no Todo de esta parte de saltar No me jodió Ah, vale Ah, vale, ya Vale, ya estoy aquí Hola, ¿qué tal? No, no, pero valía la pena Porque al final el material Lo necesitaba Mira este Oh, me gustaría Alguna de esta Hola, Dios No me voy a grabar Tu absta, a ver, a ver Uy, cuidado Aquí hay dos Venga Yo, uno, todo el otro Ahí hay un mago ¿Están peligrosos esos? No, no, no Voy a por él Bien Hay uno aquí Bien Cuidado que hay otro mago Voy Te ayudo Bien Vale, Mercedes Nos hemos dejado materiales Espera, espera Aquí hay una piedra De verdad Me lo imaginaba Que nos dejábamos cosas por aquí Aquí hay algo también Mira, piedra Y aquí Y aquí también Y más piedra de forja 3 Guau Qué buena Qué buena mina Biel Qué buena mina Podré mejorar la Claymore Uno más Ahí hay un tío abajo Biel, por ahí Sí, sí Estoy aquí abajo ¿Dónde estás tú? Vale Correcto Este era el que te decía yo Y hay una piedra También Voy a ponerlo con ello Vale Vale Muerte Bien Aquí hay piedra Hay que saltar Vale También es de más 3 Yo necesito 2 Tengo de más 2 Si quieres te doy lo que tengo Bueno, luego cuando lo tengamos todo Mira, cuando te doy ya está Dejar selección Dejar Bueno, como solo es una, claro Vale Gracias Venga Meguimos ¿Para dónde vamos ahora? Por aquí, ¿no? Sí Esta es muy grande esta mina Pero guay Materiales a tope Me encanta Aquí se puede saltar Pero no hace falta No hay nada importante ahí Que había un Sí, pero de esta me acuerdo Y no hay nada Todavía te acuerdas de todo, tío No, pero no Pero Eso sí Vale Vale Ahí hay uno Vale Voy a por él Voy a por el mago ¿Necesitas ayuda bien? No Vale Vale Tierra forjados Luego te la doy Aquí hay Biel en este Ha dejado de dos A ver Si puedes Ya es que me están matando Ay, Biel Perdona, tío Biel Les quita vida el fuego Hombre Ah, además Es el momento de probar Mi otra, ¿eh? De la llama surge Oh, llama Voy a probarla, tío Dame luego uno Que lo probaremos Vale Puedo pasar por aquí, ¿no? Por Sí Hay muchas piedras por aquí No te dejes la del tío ese, bien De atrás Voy, voy Yo voy a pillarlo de aquí Vale Esta es de tres Luego te doy la mía de dos ¿Eh? Biel Vale Este extensor Déjalo arriba ¿Lo dejo ya arriba? Sí Es un atajo Ok Bien Esta es de dos También Mira, espera Vuestra Esto ya va ¿Te has dejado? No La selección Y la Y Uy, no entendí Dale la Y No Ahora ¿Por qué me sale esto aquí? Bueno, dale a dejar Y ya está Ah, mira Las dos Ah, vale Es que dejar selecciones De dejar varios tipos Vale ¿La que tienes? Sí Yo probaré Mi ataque este de fuego Mira, hay un tío Ahí Detrás tuyo, bien Oh, qué bueno Ah, cómo mola Tío Cómo mola el fuego Este, además Dura tanto Como yo quiera ¿Sabes? Miguel Dura tanto Como me da la gana Tengo unas flechas En el cobote Tío Ay De uno Va Mira de dos Pues hala Ya te daré luego Luego te las doy Sí, luego Luego Que si no No Que no pensaba que habría tantas Joder, nos ha puesto finos estos Aquí hay un cofre Bien Y un tío de estos Dos Hay dos Vale Vale No había piedra aquí No había piedra aquí, ¿no? Por aquí ya están muertos Vale Y sigue Joder Pedazo de cueva, tío Me gustan las cuevas Lo que pasa es que aquí si te matas De volver a pesarte al principio Ya, pero hemos activado el atajo ese Arma dos manos, eh Tienes que mirar No he llevado dos manos Perdona, es verdad A ver si Voy a por el mago Voy a por el mago Uy, uy, uy Vale, ha muerto Ese está muerto Muy lentos Suerte Porque si no La verdad es que sí Mira cuántas piedras tenían estos cabros aquí, ¿eh, bien? Vamos a mirar aquí detrás, ¿no? Uf, ¿te has pillado todas? Sí Sí, ahora vamos, eh Vamos a matar este de aquí Mira que hay más piedras, bien Vamos primero aquí Si te parece Yo me capo Yo me ocupo de él, ¿vale? No pasa nada Ponte las dos manos Claro Joder Madre de Dios La de material que estamos pillando aquí, ¿eh? Joder Me estoy quedando sin Bueno, el jefe es fácil, ¿eh? Sí Y hay algo Rompetierra ¿Y ahí no había algo aún? Hay un camino más Por delante Vale, aquí nada más ya Donde hemos ido, ¿no? Solo había sed Vale, pues ya Supongo que es el jefe, ¿no? Sí No creo Bueno, la lástima que ya Me he jodido No me queda más nada, tío Bueno, luego tienes el Estus, ¿no? Tengo dos Estus El azul, digo No, el azul ya me lo he tomado también Ya me lo he tomado Vamos allá Venga, tú primero, amigo Cristalino se llama Me cago en su padre Este al principio no le quitaremos nada Porque hay que romperlo Ahí Vale En cristalino Cuidado Cuidado Y ya estaría Me queda un punto, ¿eh? Uy, ahora Adiós, cristalino Uno más Ya ves Mi cristalino A tomar por Poder fácil, ¿no? Vale, bien Pues ahora sí que te doy todo el material Si quieres ¿Has subido el jefe? Sí, sí Lo he subido Llevamos 17, tío A ver Solo necesito dos De piedras de forja Yo no necesito Las de dos Bien Ah, vale Las doy todas Usa Bueno, es que tengo dos Realmente Ah, vale Mira, justo las que necesitas, ¿no? A ver Era Dejar Ya las tienes Vale Nos vamos Bien, 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 ¿eh? Hostia, aquí sí que nos ha ido bien Podríamos en la mesa redonda Si quieres Sí, sí, sí Ah, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Ah, sí, vamos a aprovechar, ¿no? Que está aquí ¿Verdad? O si acaso, en toda la hoguera Ah, vale Bueno Está abajo ¿Te parece que la pillemos antes de...? ¿No? Vale Por si acaso Y así hago que sea de día también Ah, no, pero mira Tienes todos los estos, ¿no? Mira Ah, cuando sales te los dan todos Creo que sí Míralo Voy No, no ¿Qué va? Ah, pues yo sí ¿Eh? Ah, sí Qué cabronazo Que no lo has gastado ninguno, tío No, será porque soy el... El guaperas del equipo No, el que... El que has invocado, supongo O algo así Ah, amigo Es como si en cada pantalla de carga Me volvieras a invocar O algo así Bueno, mejor para ti, ¿no? Sí Bueno, bien A ver Lo primero ¿Puedo subir de nivel? No Vale Pues nada Vámonos Voy a iremos a la mesa redonda Minutos musicales he puesto Tengo que acordarme los ascensores de ponerlo, ¿eh? Los minutos musicales Vale, vamos a por este Esto también me recuerda mucho al Horizon Zero, tío Cuando tienes que pegar a los amplificadores de mapa Y son unos bichos, también que es de subirte a ellos Eh, pero este está limpio Es verdad ¿Cómo subimos ahí? Pegándole ¿Tú crees? No creo yo Uy, qué raro esto Todo lo que hay ahí, Miguel Mira Bueno, voy a poner Voy a poner un marcador Y ya veremos Cómo hay que hacerlo ¿Te parece? Sí Ahora otro momento ¿Dónde se puede ponerlo? Mira, ponemos un marcador Eso es como dijiste tú Hasta aquí Nos vamos a La mesa redonda La mesa redonda Redonda Pero ya no necesitamos Bueno, ya no necesitamos, ¿verdad? Venga Vale, hombre, sí Venga Y Claymore A ocho Toma ya Me tengo a más ocho Y me faltarán tres de piedra de forja De tres Te doy, te doy, te doy ¿Puedes dar tres? ¿Sí? Sí Seguro, pero ¿y tú qué? Tú no las necesitas, Miguel Bueno Ya he usado unas cuantas ¿Seguro? Pero... Sí, sí, tengo una guadaña más siete Y la otra más ocho Ah, guay, tío Gracias, eh, bien Bueno, así la tengo La Claymore a más nueve, tío Ya está Ya irás con piedras de forja cuatro Guau, sí Y aún falta para necesitarlas Pero tú has visto la de mejora Que acabamos de subir las espadas Las hemos roto aquí, tío Con esta mina Genial Tengo que dar un beso Voy a buscar el gesto de beso en los morros Esto es para ti, bien Vamos a hablar con esto A ver, un momento No me dice nada de la chabala Voy a ver la chabala si dice algo Hostia, lo que también tendría que mirar Si puedo mejorar el tema de milagros Que no lo he mirado ahora No me dice nada Pues pídeselo ya, tía Vale, ah, vale ¿Y a qué voy? ¿En esta, por ejemplo? Sí, a esta Pues venga, seguimos Bueno, tío La Claymore Ah, vale Que estaba el sello Verdad Ya tenemos la llave Donde el dragón es Ahí está, la llave Espérate Sí, sí, tranquilo Pillo solo esto Mapa del lugar de encuentro Ah, bueno, sí Aquí nos dice dónde está la llave Pero No sirve de mucho ese mapa Yo la encontré de casualidad Vale, entonces aquí Está mirando el sello, ¿no? Sí Bien ¿Qué es? ¿Una academia de magia o qué? Eh, sí Hogwarts Volvemos a Hogwarts Ya tengo el título De la miniatura Wow Liurnia Bien Bien Ya vamos a llamar al amigo Sí, porque antes de entrar a la academia Hay que mirar estos dos lados Vale Que hay un mercader Hombre, pobre Cada vez que dices mercader ya Tranquilitos, eh Lobitas Tranquilitas Madre mía Está esto Aquí hay que pasar un poco Por el jardín A repasar esto Joder Me viene en la miseria esta gente Uy, uy, uy Me han emboscado Tiraron a mi caballo A torrentera Me van a matar Conre, conre, curate Vale Vale Gracias, bien Es que podría haber pasado un poco de ellos Eh, sí Torrenteta ¿Dónde estás? Bueno, está aquí el mercader Ah, vale A ver, señor mercader Usted no ha visto la que tiene aquí liada Usted la tenía que no venía ningún cliente No solo lobos, claro No me extraña que no venga ninguno Joder A ver qué tiene este para comprarle Tiene flechas de sueño Eso tiene ¿Sabes cuánto? ¿Qué tiene? Ah, de esas que me dijiste que molan, ¿no? Sí ¿Es esta? Eh, sí Cuantas más tengamos mejor No vamos a necesitar tantas Pero mejor cómpralas todas Oh, ya está Todas Esto me mola, tío Cómprala Creo que tienes que algunas ¿Voy a comprármelo? No, pero solo quería lo de arriba, eh Ah, vale Pues lo mato, ¿vale? Pero bueno Pobrecilla ¿Dónde se va? Bueno ¡Aprenteta! Valenciana el caballo de este juego ¡Aprenteta! Venga Parecerá bonito, tío Casi me mató Pensaba que me mataba ¿Abajo hay algo más? ¿Allá abajo? No, no A ver Torrenteta Mi torrenteta, pobre Aparece cuando No debe A ver Para mirar, por si acaso Ah, es el otro lado de la puerta Que hemos cruzado Mira ¿Ves cómo hay algo? Mira Tira de cara ¿Qué es esto? ¿Coño? Has muerto Mira esto, tío Mira esto, bien Claro, y como no es un jefe No me deja quedarme a verte No sé si lo estás matando Lo he matado Está muerto ¿Te ha dado algo? ¿Algo interesante? No descanso No, no Ya vengo No ha dado nada Vale Aquí esperándote Vale ¿Descansamos? Sí, porque total No espera falta mirar esto de aquí No, pero Puedo descansar Porque ahí ya no vamos ¿Sabes qué pasa? Que Bueno, he perdido las calmas Es verdad No tenía muchas No tenía muchas Vamos A ver cuántos lobos hay aquí Y ese tío ¿Qué era? Qué bestia ¿No? Es que era muy raro Ah, mira Un árbol Sí Vale Vamos a ir abajo Creo que no Moriríamos Bueno, si quieres lo pruebo Y recuerden niños No prueben esto En sus casas Qué mala influencia Que soy Dios mío Ah, y podemos añadir un vial Sí Venga Venga Pues vamos allá Lo tenemos Vale ¿Adentro de la academia ya? Sí Pues venga Ni tan mal Pedazo de ascensor Raya lucaria Bien Lo dejas abajo, ¿no? Sí Vale A ver qué habrá por aquí Mucha magia Mucha magia Efectivamente No nos gusta mucho, ¿eh? Bullín Nada más ¡Hombre! Burger King ¿Tú por uno y yo por el otro? Sí Son fuertes, ¿eh? Los magos Son fuertes Pero nosotros más Cómo mola la cabeza Con esta jugaste tú, tío En tu partida Qué gracia Tío, mira Ahí está ¿Qué querés? ¿Un Big Mag? Vamos a por el primero Cuidado detrás Esa espada Mejorada Se nota, ¿eh? También te lo digo Hace efecto Me han dado su traje Ay, por cierto Un momento Perdón Mira Soy el rey Alibaba Tampoco queda mal Es que la capa esa Mola mucho Sí, sí, sí Mira Puedo ir con esto ¿Esto qué es, tío? Vale Seguimos ¿Hacia dónde? ¿A ver aquí detrás? Hostia Tres Pero de la otra De la Un piedra Sí, pero te va a servir Para la otra espada Claro, claro Cuenta mucho Para la otra espada ¿Bien? Sí El doble De lo que llevamos Bueno Qué bien ¿Sabes qué quiere decir eso? Aún queda mucho De aventura contigo Con lo cual Eso me hace feliz Mira los McDonald's Los Burger Kings Qué fuerte, tío De verdad Que está inspirada Es un plagio De Burger King Esto Perdona que te lo diga Te parece mucho ¿Pero que sí? ¿Es para que subo? Ojo Es el rey Como se nota, tío Este eres Claro, es un cuadro Que te hicieron En tu honor Bien Lo que pasaste A Malenia Vale No volvamos Por ahí No, no Va ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo? Un momento Perdón Ya estoy Vale Ya Esta música Tan ¡Oh! ¡No! ¡Dejadle! Han venido Pero vamos Por sorpresa Qué cabrones Ha salido de aquí De las tumbas Aquí hay uno Ya Que de nada He sido Mucho cuidado En esta zona Aquí Vale Aquí hay otro ¡Oh! ¡Hostia! ¡Se despierta! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Vale Me ha pillado El milagro Espera ¿Va por aquí esto? ¡Hala, tío! ¿Pero esto qué es? Ya está Pero todo esto ¿Qué es? ¿Y a cambio De un hígado Resecado? Te dan hijos Del mal No hay nada más Ahí No hay nada más ¿Qué pasa? Es que vuelven Dos No, pues seguimos No sé Ya sabían Justo al pasar Todo el puente Se han Mira, mira, mira Con lo que hay Un perro Espera Vamos aquí A la izquierda ¿Vale? Vale Aquí Vale Porque si no Estos de aquí arriba Nos habrían disparado Bien Vale, vamos de ahí Un perro, eh Un perro, sí Todo bien Bien Si nos encontramos Más de esos zombies Pasamos Pasamos de ellos, ¿verdad? Pues mira Los están aquí arriba Bueno, pues Aquí arriba Pero no me has dicho Que pasara Acárate Acárate, colega Vale Mira, otro Uy ¿Dónde vas, tontín? A la A tu casa Ya, payaso Venga Bien Otro Voy a Vale Aquí no hay nada ¿No? Perro Otro Vale Bien Me juro Cuidado que hay un Un at-quí Cuidado Va por ti Me está despertando algo Vale ¿Otro aquí? Sí Te escuchaba, tío Uf Qué zona más chunga Tío Qué zona más chunga Otro Otro cánido Enfadado Vale Venga Joder Vaya zona Una gracia, por favor Aquí Nada, ninguna gracia Ni una mierda Nos dan Hola La zona es bonita Hay que pillar esto El ascensor No Uf Uy, qué hay Da una zona subterránea Pero no No hay mucha cosa Uy, qué es esto Un enemigo Vale, vale Uy, ay, 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 ay Bien Ha dado algo Un pozo de gravedad Un hechizo No llegó ahí No llegó Sí, sí Déjalo pulsado Ah, no Sí que llega Ah, desde este lado Sí Ah, porque aquí no puedo llamar a torrenteta Aquí está más bajo Vale A ver si me dejas pasar Así Perdón Ah, mira Y T3 también Genial Ah, pues sí que era por el ascensor ¿Sí? Pues lo he dicho por decir Sí Pues hacia arriba Vale Pues vámonos Vengo, vengo Si hay que ir a Uy, ¿dónde estás? Ah, vale Hay que ir hacia arriba Pero se puede bajar Pero no vamos a bajar Vale Ala, cómo mola, ¿no? Y esto nos dará la vuelta ahora Aquí, aquí hay que saltar Vale Y aquí delante hay una gracia Podemos explorar la parte de abajo Pero primero lo cogemos Sí, claro, claro Sí, claro, claro Vamos Genial Uff Qué zonita, ¿eh? Sí A ver Subir de nivel No puedo Qué rabia Vale, por ahí hay camino Uy, míralo Hostia, un Burger King Podemos explorar si quieres Lo de abajo Vale, sí Vale, sí Vamos, volvemos Venga, antes de A ver aquí Sí, voy, voy contigo Ah, vale, vale Sí Solo hay un señor Mira, aquí hay algo Unas doradas Unas doradas Vaya Vale, aquí tenemos que Ponernos aquí, ¿no? No, no, no Ah, vale Bajo aquí O sea No hacía falta tirarse Pero se puede ir así Y aquí se puede bajar Uy Bueno, coge el siguiente Ah, vale Vale, ok, ok Bien, ya Vale, ¿y luego dónde tendré que caer? Eh, no hacía ahí, sí Eh, a la derecha Ah, ¿aquí? Ahí, sí Sí, sí, sí Vale, ok Y se puede bajar más Pero no bajaremos Al último piso Ah, vale Porque solo hay muerte Y destrucción ¿Sí? Sí Me encanta Cómo lo dices Vale ¿Por dónde vamos? A ver Mira Ah, pero es que Ah, no Vale, vale Alguno se levantará Joder, alguno dice Cuidado, eh Ay, ay, ay 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 Mi torrenteta Yo iré a con cuidado Bien Uf Madre mía Avioneta Te has dado la avioneta de este, desgraciado Vale Esto será para subir otra vez ya, ¿no? Hay que volver a subir Bueno Hay que subir dos pisos Vale Correcto El siguiente es Aquí Vale Venga ¿Panzamos un poco más? Sí Pues venga Vamos a por el Burger King que hay aquí Sí, había uno, eh Ah, sigue viviendo Vale O por mucho tiempo, amigo No sé Pues la trampa que te cagas No, no, no No es trampa Pero sabes que sí que es trampa Esto Ah, eh Amigo Eh Hostia, de cuatro esta Y Por aquí Puedes ir Ay, Dios Y por ahí Nos hemos dejado un camino, pero bueno No, no, es que Este es secundario Ah, vale Pero bueno, bien Me estás haciendo escalar La máscara No te creo Pero esta es la mala, eh Porque esta te quita vida Ah, no, entonces no Vale No me la pongo Esta hay una que te quita vida Y una que te quita guante Bueno, pues yo quiero la de guante Porque será la que me pondré Ah, no Y no hay una normal Eh, no Todas te quitan algo Ah Porque te quitan un atributo Pero te incrementan la magia Ah La normal no sé si está más adelante O la hemos pasado Ya lo diré No te hemos descansado Es verdad Yo no he descansado O sea, que a lo mejor no sale O sea, que no A lo mejor no sale He descansado Porque es que Si es que no he gastado nada No pasa nada Mira, lo están leyendo aquí Están Tranquilos Puelecillos, tío Es que hasta me sabe mal Son muy graciosos No parecen malos, tío Están tan tranquilos leyendo Vale, yo por este Lo doy Paseo el tarro Cuidado con el tarro No sabía Vale, yo aguanto No descanses Pero es que yo no sabía Que estaba todo esto aquí ¿Qué ha pasado? Magos Si erais fáciles Se van a caer hostias Por, vamos Por ¿Cuántas? Sí, sí, sí Solo queda el tarro Qué coño que es por aquí Perdón Vamos, bien Yo equivocándome De caminos Estoy viniendo, eh O cuando llegue Estará todo hecho, ¿no? No, no, no Está el tarro vivo Pues ya no Qué bien Pues ya no está vivo Bueno, ha venido en el momento, eh Fragmento de tarro viviente Pelota de carne Y un cofre O bien, perdona No haberte dejado el mar Tarro Ritual Eso sirve para craftear tarros Con efectos especiales Vale A ver Ay, mira Perdón Que cojo mis Cosicas La puerta ¿Esta puerta se abre O sea por dentro Otro lado? No, no se abre Ah, ese es un atajo Supongo Aquí hay un Burger King Ah Vale, voy a por el otro Era una trampa Van de listos, hombre Venga, hombre A vuestra casa Chavales Mira, ves ese cuadro A ver Sí ¿Ves que está apuntando Hacia la izquierda? Sí Mira, sígueme Indica el camino o algo Anda, mira las estatuas Bien, las caras ¿Viste en la pared? Qué guapo Sí, sí Pues indica esta pared Ajá, amigo Que no sé qué hay Porque yo no lo sabía Pero Pues venga A mí no un cofre Oh Y ahora indica otra cosa ¿Eh? También No, creo que ya no Cometa Es el ataque que hacen ellos Sí Y llave de espada Pedria Oye, el cometa A lo mejor lo aprendo Me gusta Mira, aquí hay una escalera Es como Sí que indicaba más Que sí, que sí Va con magia Ah, ya, claro No, no Que el cuadro sigue indicando Tío, el camino Aquí no hay nada Te lo diré yo Si no hay nada No, no Aquí está ¡Que haya algo! ¿Y para qué nos lo ponen Si no hay nada? A ver, no me lo creas ¡Hala! Vamos Jefe ¿El jefe, ah? Sí Y no hay No es el jefe final De la zona ¿Si no va a descansar bien? No Hay que volver corriendo Pero está al lado Vale Espérate Que vamos a hacer Un poco De acción ¿Con dos manos O con una...? Como quieras Vale, vamos Va ¿Qué es esto? Esta roña Aunque no lo parezca Tiene una espada No, no ¡Hala! La vida Si lo han dado la mía Vale Cuidado con eso Que dispara No le quita mucho ¡O! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Vale Bien Que no le doy, tío Oh, mira, hemos Toda la vez con él, cago en Me cago en, bueno, me lo ha dado Igualmente me lo ha dado Todo ya, eh, tengo que venir a buscar mis almas Espérame aquí A ver si no me pierdo ahora ya Por todo el camino, pua, qué putadón Cuando ya lo tenía Bueno, subo El jefe, que está muerto Y a ver ahora, por dónde era, me cago en mi vida Aquí a la derecha Bueno, como, ah, están todos muertos, claro A ver, no están mis armas Bien, mira aquí Vale Descansamos Y nos vamos a ir ya Bueno, casi que iríamos a la mesa redonda Vale Llegámonos ahí Runas? 20 mini Hombre, no está mal Pues venga, la fe la tengo a 20 ya Fuerza Una de aguante Venga Hecho Vale Pues ya está bien Lo dejamos aquí? Sí Pues nada, hemos estado en Hogwarts No sé si aún queda bastante Hogwarts O en teoría estaría Hogwarts Queda un poco Vale, pues en el siguiente episodio Vamos a terminar Hogwarts Y a ver hasta dónde sigue nuestra aventura Muchas gracias Vieru Por tu ayuda Por tu compañía Y nos vemos pronto Adiós 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 Adiós